...alumnos, niños, estamos convocando al amable público transeúnte a participar de un video documental que tendrá como centro a los artistas y el edificio del Cometillo de las Artes. Probablemente más de un siglo, en 1911 y a partir de la década del 60 solamente se lo convirtió en un lugar de albergue para artistas, pintores y músicos. Aquí comenzaron las performances del grupo MMM. Cuando ustedes lleguen a la planta alta, frente a este balcón, se van a encontrar con estos tres músicos que los están esperando y solamente van a tener tres minutos, solamente tres minutos para que puedan estar con ellos. Por favor, pasen una idea de simplemente hacer una fila. Pueden emitir sonidos, pueden compartir con ellos algo del sonido del antiguo ligado que está en la planta alta y participar de una persona más. Solamente tienen tres minutos para una persona más que solamente va a ser de ustedes. Es decir, están tratando de crear los artistas en un regalo. En la planta alta ySP tangled la creux de cocinar en un nivel de artes yở Administration de la formación ¡Gracias! 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 El edificio de la conventilla de los gargues es del 1911! Solamente los separan 13 años. Brindamos entonces homenaje a las crisálidas perdidas, olvidadas, ansiosas de muchos vuelos, trayendo un cobertor o un árbol con que taparse una bolsa o un resultáculo del cuerpo. Máxime si el tiempo desfavoreciera, como ahora. Y si no, también. Bien, una senda frente a la plaza de la justicia vallada para el autor colectivo, anónimo y presente. Pedro Montero, 1965. Luis Carlos Cabral, 1966. Margarita, Margarita Juárez. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!